La elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, diferentes actores de la sociedad han reaccionado a este suceso. Veamos. El candidato presidencial del FMLN reaccionó por la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tras 121 días de retraso que mantuvo al órgano judicial en acefalía. Me siento complacido, felicito a los diputados y diputadas que finalmente tomaron una decisión. Por supuesto que a todos nos hubiera gustado que la tomaran mucho antes, ¿verdad? Pero nunca es tarde y creo que ya con esta decisión se van a destrabar, a desencadenar varias cosas de los procesos normales que tiene un sistema democrático como el sistema salvadoreño. El país gana cuando se elige una sala de lo constitucional que da seguridad jurídica a los ciudadanos. Eso es bien importante, lamentablemente hubo un retraso de más de 100 días. El presidencial de izquierda celebró la decisión de los diputados de la Asamblea Legislativa y espera que los nuevos funcionarios actúen con independencia e imparcialidad a favor de las mayorías. Eso se va a demostrar en la práctica si la decisión que tomaron fue una decisión correcta. Yo creo que cuando hay una decisión donde sobre todo, que fue una de las cosas que yo dije cuando estaba el proceso, que debía tomarse en cuenta todos los diputados y diputadas. Todos los grupos parlamentarios votaron por esas personas. Entonces, creo yo que debemos de darle el beneficio de la duda a esa decisión y esperar el desempeño de los magistrados y magistradas. Por ejemplo, está ya en la Asamblea Legislativa el presupuesto para el año 2019. Hay recursos previsionados ahí incluso para las elecciones, ¿no? Y ese es un asunto que se debe resolver. Con 82 votos, fueron electos los nuevos magistrados y sus suplentes para un periodo de nueve años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!